Hey que tal amigos, espero que se encuentren super excelente, super bien en el día de hoy un video más en el cual quiero mostrarles la diferencia entre un control genérico y un control original acá tengo un control original de aire acondicionado para marca LG como pueden ver, acá tengo uno original es usado, como pueden ver tiene la pantalla quemada y de este lado tengo un control genérico, los dos son prácticamente iguales, tienen los mismos botones tienen el mismo nombre de cada botón, pero vamos a ver así por encima cosas que podemos identificar de cual es original y cual es genérico, entonces por ejemplo acá tienen un código, tienen un logo resaltado de que no es reciclable y acá arriba tiene una descripción o unas letras que dicen que fue hecho en China en cambio el genérico, el genérico no tiene nada de esto, es totalmente liso, entonces ya por ahí podemos ver cual es original y cual es genérico, en la parte de las baterías el original tiene también una etiqueta con un código y con una referencia, el genérico no tiene esto, entonces otra cosita que podemos mirar e identificar y bueno, por el frente lo más importante es el logo, en este caso es LG y ese logo no puede ser pegado no puede ser una etiqueta, no, es una inscripción que va en la pasta, el genérico solo tiene una referencia no tiene la marca, entonces esto mismo pasa con los controles de televisor que tienen la marca así bueno, por dentro, bueno yo aquí los tengo desarmados, para que miremos por dentro pues obviamente de pronto no, ustedes no lo van a destapar pero quiero que sepan por lo menos que, como se ven por dentro aquí podemos ver cada uno de los controles, por ejemplo este es el original, como podemos ver aquí tiene unos dispositivos electrónicos como unos condensadores, uno metálico y otro más como cerámico pero son robustos acá a este lado tenemos otro cerámico y son tres dispositivos electrónicos robustos que le dan pues esa calidad de aguante a la hora de que se sobrecaliente o de que esté trabajando de alguna forma mal el control el aguanta pero si miramos el control genérico no vamos a encontrar nada de esto es totalmente liso totalmente plano acá podemos ver también en el original esta descripción hay una serie de letras de códigos acá también a este lado hay otros otros números pero el genérico no tiene nada nada de esto bueno voy a destaparlo rápidamente y no olvides que si este contenido te parece interesante puedes apoyarme con un pulgar arriba dándole un gran me gusta y suscribiéndote a mi canal en la parte de abajo en la casilla de suscripción de esta forma me apoyas para que yo pueda seguir subiendo vídeos de este tipo listo bueno entonces ya destapándolo aquí esta parte de la tarjeta quiero también que sigamos comparando y bueno pues acá la parte del display y la membrana es son iguales excepto por este código que tiene acá unos números el genérico no tiene nada como siempre y bueno en la tarjeta pues hay algo muy interesante y que es acá en la parte de los dispositivos electrónicos podemos ver una gran una enorme diferencia y es bueno que el circuito integrado es como una gota una especie de una gota al parecer algo líquido que ponen ahí y que se seca y ese es el circuito integrado ahí va toda la información de la programación de este control además de eso no encontramos absolutamente nada es decir no hay resistencias no hay diodos no hay ningún dispositivo electrónico adicional a esta gota entonces es muy plano no tiene absolutamente nada en cambio si miramos el original hay una gran cantidad de dispositivos electrónicos y ojo el circuito integrado es muy diferente entonces como pueden ver acá hay transistores hay diodos hay resistencias hay una gran cantidad no sé si se logra ver ahí bien en la cámara una gran cantidad de dispositivos electrónicos realmente son bastantes y pues obviamente esos hacen la gran diferencia a la hora del funcionamiento y a la hora de digamos de la calidad y como pueden ver el circuito integrado es realmente un circuito integrado es un chip a diferencia de la gota del control genérico acá en el original tenemos un chip un circuito integrado en el cual está toda la información y es un chip que aguanta bastante por eso el control genérico se daña bastante rápido pues realmente no aguanta mucho a diferencia del original el original tiene bastantes cositas que si tomamos los dos controles el genérico y el original a la vez vamos a notar que el original tiene un peso mayor al genérico pues obviamente porque tiene más componentes y eso le da un peso mayor entonces es otra cualidad de los controles originales son más pesados que los genéricos si bueno entonces espero que les haya servido de algo es así como podemos identificar un control genérico de un control original y bueno espero que les haya gustado el vídeo dios les bendiga chao